¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Hola, 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 bacheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire y pues sí, el día ha llegado, ya estamos a 24 de marzo, ha llegado lo que sería la tienda misteriosa y anoche, la verdad, llegó muy temprano, no creí que iba a llegar tan temprano, pero bueno, después de este evento les voy a subir un poquito pues cómo va la cosa y también la agenda semanal que está cargadísima, ¿vale? Pero bueno, pues antes que nada pues vamos a empezar con este que sería pues ya, ha llegado lo que es el día, ya por aquí como ven pues por sesión elite, por iniciar sesión el día de hoy pues estaríamos obteniendo lo que es esta medallita la cual se llama Medalla de Timón de Oro que nos sirve para cambiar alguno de los personajes, ¿vale? Esto es mi cuenta del sur porque es mi cuenta del norte, pues me dicen todos, no valido, no valido, no valido, no valido, no valido, ¿por qué? Porque ya los tengo todos, ¿vale? Pero aquí pues sí me hacen falta algunos, ¿vale? Como ven ustedes, me hace falta Rafael, Shani y Miguel. ¿Por qué digo solo estos tres? Pues porque estos tres son los que valen diamantes, ¿vale? Recuerden que debemos cambiar este token, Medalla de Timón de Oro, por lo que serían personajes que valgan diamantes, ¿no? No los que valgan oro. Y pues yo les subí un videito donde les explicaba todas las habilidades de los personajes de diamante, ¿vale? Que son los que debemos centrarnos en la descripción. Les voy a dar ese videito por si quieren verlo, por si no lo han visto y no han tomado una decisión de qué personaje llevarse, ¿vale? Pero en este video vamos a hablar un poquito de lo que serían como los cinco personajes en los cuales todos más se centraron, ¿vale? O sea, los que más como que les gustaron. Creo que fue el 5, 4, 5. Los cuales serían Moco, Android de 124, Laura y Shani y Ayato, ¿vale? Entonces les voy a hablar un poquito de esos cinco personajes a ver si terminan de una vez de salir de la duda porque todos están ahí como que, ¿será que Shani? ¿Será que Laura? ¿Será que Moco? ¿Será que Androide? ¿Será que Ayato? No, mejor Adán. Y ya todos se quedan, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo aquí en el sur, pues como ven, solo hace falta Miguel, Shani y Rafael. Rafael no me interesa tanto. Miguel, digamos que lo regalan mucho. Bueno, en otro evento muy cercano, pues podría volver a venir. En cambio, Shani pueda que no la regalen tanto, ¿vale? Entonces yo la voy a cambiar por Shani. Y ahorita sí, pues vamos a ver un poquito lo que serían las habilidades de los cinco personajes, pues de los que más se habló en los más de 3.500 comentarios. La verdad que hay mucho apoyo en ese video. Gracias, gracias ahí a todos y a los nuevos que suscribieron. Pues bienvenidos a la familia Pacheriana, ¿vale? Aquí de Pacheros. Y pues nada, vamos a darle. Bueno, por aquí de fondo tenemos a lo que sería Shani, que digamos que no hay mucho que hablar de ella, ¿vale? Ya saben ustedes lo que es su habilidad. Yo la acabo de escoger, no porque me guste su habilidad, sino porque, pues como para tenerla ahí, ¿vale? Pero su habilidad es simplemente, pues, que nosotros llevamos chaleco al 1 o al 2 y si en un PvP no lo llegan a dañar, o sea, no lo llegan a tocar, pues ella lo que va a hacer es, después de que matemos a alguien, pues no lo va a regenerar, ¿vale? Si este chaleco que tenemos al 1 o al 2, nosotros llegamos a matar a alguien, pues se nos sube al 2 o al 3, ¿vale? O al 4 y luego, pues, puede hasta blindárnoslo. Hay algo que necesito, o sea, que debo decirles, y es que esta habilidad no está activada en lo que es duelo de escuadras, ¿vale? Si ustedes se meten a duelo de escuadras con Shani, no van a pasar del chaleco nivel 3, o sea, la habilidad no sirve en duelo de escuadras, ¿vale? Como que los de Garena la desactivaron, porque si no, pues los que tienen a Shani, pues mantendrían por ahí super chetados con ese chaleco blindado y pues los demás con el chaleco al 3, ¿vale? Entonces, sería un poquito de pay to win. Entonces, la habilidad no sirve en duelo de escuadras para que lo tengan en cuenta. Pero sí se le puede equipar a otros personajes. Ahora tenemos aquí a lo que sería a Laura, y pues bueno, es uno de los personajes muy pedidos en los comentarios, o sea, que todo el mundo habla, ¿será que Laura o será que Android de 124, ¿vale? O sea, la verdad que Laura también como que la han tenido ahí en un buen concepto, ¿vale? De que es un buen personaje y tiene una gran habilidad, y la verdad es que sí. Y miren, por ejemplo, aquí ya estaba yo que me moría, y miren ese tiro a la cabeza, ¿vale? Gracias aquí a la habilidad de Laura. Recuerden que la habilidad de Laura se activa, pues, cuando apuntamos, ¿vale? Cuando apuntamos, la habilidad de Laura es donde se activa. Pero sí hay algo que yo he notado y que pronto, pues, no sé. Yo la verdad es que sí lo he notado. Y es que cuando tengo a Laura, o cuando le pongo esta habilidad de Laura a otro personaje, porque se le puede equipar a otros personajes, ¿vale? No es una habilidad activa como la Android de 124, o como la de Alok, o como la de Steffi, ¿vale? Que son habilidades activas, o como la de Rafael. Pues algo que he notado cuando tengo a Laura es que sí. O sea, al momento de levantar, mira, como que se van más los disparos a la cabeza, ¿vale? Cuando levanto, mira, sin apuntar. Y muchos me dirán, Checho, pero es que la habilidad de Laura es cuando apuntas. Sí, lo sé. Pero, no sé, como que sin apuntar, igual como que funciona un poquito. Porque yo, cuando tengo la habilidad de Laura, o cuando llevo a Laura, pego más cabeceros a levantar mira, ¿vale? Cuando levanto la mira así, normal, sin apuntar, pues, como que siento que la habilidad de Laura igual funciona en ese momento, ¿vale? Entonces, esa sería la habilidad de Laura. Que los disparos se vayan mucho más derechos cuando usamos mira. Pero, pero, sin usar mira, yo siento que también funciona, ¿vale? Que funciona un poquito menos, pero que también funciona. Ahora vamos a hablar de uno de los personajes que también, digamos, que son uno de los elegidos para cambiar por el tokencito timón de oro. Y es Ayato, ¿vale? Creo que de los hombres que pusieron ahí, entre Rafael, Miguel, Bucón, creo que muchos se van a ir es por Ayato y la verdad que es un personaje que tiene una habilidad muy buena. Y aquí de fondo, pues, le estoy poniendo un gameplaycito, pero simplemente como para que lo vean, ¿vale? Porque, digamos, que en gameplay o en video, uno como que no siente su habilidad. Recordemos que su habilidad es Bushido y que cuando tengamos, pues, 10% menos de vida, o sea, cuando tengamos 180 de vida de nuestros 200 de HP, ¿vale? Lo normal, pues, entonces vamos a tener más penetración de chaleco, ¿vale? Y sí, debes superar eso de la penetración, por favor, porque muchos comentaron que no superaban lo de la penetración de chaleco, pero es que así dice la habilidad de Ayato, ¿vale? Que tiene más penetración. Entonces, pues, bueno, o sea, lo que les digo, en video no se nota mucho, pero se lo recomiendo mucho cuando ya se lo cambien y lo tengan en nivel 4, 5, 6. Recordemos que las habilidades de los personajes se empiezan a notar es del nivel 4 hacia arriba y la verdad que el Bushido se nota muchísimo, ¿vale? A veces estamos ya super tocados y con ese MP40 reventamos hartísimo, ¿vale? Reventamos casco, reventamos chaleco y si no tienen chaleco, pues, mucho mejor porque la penetración va un poco más fuerte, ¿vale? Así que, pues, nada, ahí les dejo la inquietud por si se lo quieren cambiar. Ahora vamos a hablar de lo que sería Moco, ¿vale? Y es que este es otro de los personajes femeninos que tienen una habilidad súper, súper, súper buena. Miren ahí, miren a este hombre, miren, miren. Ahí le marca lo que sería una flechita que la verdad que es muy vistosa, ¿vale? Se le pone esta flecha en la cabeza y dependiendo, digamos, lo lejos que estemos del enemigo, pues, la flecha va a ser un poquito más grande o más pequeña, ¿vale? En pro de que podamos ver el movimiento del enemigo, ¿vale? Y hay muchos que dijeron que no, que esto es para los que juegan en dúo o en escuadra y que juegan solos. Yo la verdad que, o sea, muchas veces juego solo, juego muchísimo solo, clasificatorio, me gusta mucho jugarlo solo y, pues, siempre llevo a Moco, ¿vale? En solo también funciona muy bien porque miren que nos muestra hacia dónde va el enemigo, hacia dónde se va a mover, ¿vale? Yo ya la tengo en nivel 5, 4, creo, y ya son como 5 segundos que la flecha dura, ¿vale? Entonces, entre más nivel la tengamos, pues, la flechita va a durar un poquito más y vamos a poder estar viendo a nuestro enemigo hacia dónde va, si va hacia abajo, si va hacia arriba, si se cura, si va a venir por nosotros. Entonces, la verdad que es una habilidad muy, muy, muy buena. Yo les recomiendo mucho que se pongan a Moco. Además, que algo bueno es que la habilidad de Moco se le puede poner a otros personajes, ¿vale? Igual la habilidad de Yato se le puede poner a otros personajes que se me olvidó decírselos, ¿vale? Ahora vamos a hablar de lo que sería la personaje, la cual yo les digo a ustedes, o sea, si por mí fuera, pues, que todos se la escogieran porque la verdad que es una personaje muy buena, pero bueno, pues, ya muchos la tienen, entonces pueden irse por otros y a otros, pues, digamos que no les gusta mucho su habilidad, ¿vale? Pero miren, aquí les muestro cómo funciona. Miren la sangre que tenemos, miren, activamos lo que sería la habilidad y miren cómo nos cura súper rápido, ¿vale? Estoy en Duelo de Escuadras, ahí me compré lo que serían dos hongos y, pues, con la habilidad de lo que sería Android D124. Miren cómo baja súper rápido lo que sería la estamina al HP, ¿vale? Entonces, la verdad que esto en PDP, en clasificatoria sirve muchísimo en clásico y, pues, lo que yo les decía, lo combinamos con Miguel, que es el asesino loco y cada vez que matamos con Miguel, pues, nos están dando estamina o, pues, nos volvemos hongueros, ¿vale? Nos vamos por ahí por todo el césped buscando honguitos para comer y así, pues, mantenemos nuestra barra de estamina y la habilidad de Android D124 es muy buena, ¿vale? En serio que me gusta bastante por algo la llama o la lock femenina porque nos podemos ir curando mientras caminamos, ¿vale? Miren que en este Duelo de Escuadras en el que estoy, pues, como que ya varios se habían escogido personajes y miren que esta se escogió la Android la que está ya parada sin Wi-Fi también se escogió la Android el otro se escogió a Wukong, por ahí cada rato lo veía convertido en lechuga pero, bueno, la verdad que es una habilidad muy buena ya se lo dejo, digamos, a gusto de ustedes pero aquí se las muestro, ¿vale? para que vean cómo funciona que la verdad que sirve muy bien, va muy bien esta habilidad de Android D124 y, pues, sí, lo que les digo nos podemos ir curando mientras nos movemos con su habilidad incluso a mí, a veces, estoy jugando con suscriptores y me dicen, uy, checho, eres hacker o qué pasó, y yo no, la habilidad de Android D124 entonces, como que después caen en cuenta y dicen ah, no, sí, 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 ya me acordé de la habilidad de Android entonces, la verdad que es muy, muy, muy chida y, bueno, pacheros, pues lo dejamos hasta por aquí espero les haya gustado y el video, sobre todo, la información por si de pronto no sabían muy bien cómo son las habilidades, digamos, de estos personajes y, pues, ahí está lo que sería un resumen de los 4 o 5 personajes digamos, que más fueron comentados en el video que les subí hace como 3 o 4 días la verdad que gracias ahí por el apoyo ya vamos por esos 150.000, pacheros súper, súper, súper bien y, pues, nada, espero les esté gustando el canal, el contenido también pueden comentar ahí qué quieren ver, qué quieren que les suba la verdad que les debo bastantes videítos pero, bueno, ahorita nos venimos con lo que sería el de la... nos venimos con lo que sería el de la tienda misteriosa y luego a ver la agenda semanal, ¿vale? y, pues, nada, lo espero ahí activos nos vemos en un próximo video déjame tu like y tu comentario para darte el corazoncito que ya no te dio si eres nuevo por aquí suscríbete, activa esa campanita nos vemos y hasta la próxima chao, chao chau 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 chau